Muy buenas a todos amigos, hella que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Segundo capítulo de la segunda temporada de vuestras jugadas Vamos a ver que tal esta semana porque en la primera me habéis sorprendido una auténtica barbaridad Y a ver si mantenéis el nivel tan alto con vuestros clipazos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver vuestras jugadas Let's go! Y antes de empezar a ver vuestras jugadas os voy a comentar lo que tenéis que hacer para enviar los clips al canal Si queréis salir en esta serie, si son buenos, ¡pum! Lo tenéis ahora mismo en pantalla, tenéis que enviarlo al correo que aparece Y también con todas las especificaciones, que está a buena calidad, grabado de una determinada manera Como digo, todo lo que está en esta imagen lo he dejado también en la descripción Para que no tengáis ningún tipo de dudas a la hora de enviar vuestros clips Así que dicho esto, vamos a ver vuestras jugadas, vamos a ello USP en mano, supongo que será ronda de pistolas y todos vienen por corta Se hace el 4K súper rápido, ni tan mal Vale ¿Cómo se ha cargado el segundo? Ay, cómo gusta la WP, eh Se nota de qué canal sois Vale, un ataque que está plantando, que está un poquito enfanado Muy bien el flick Ojo, eh No se ha cargado al último Hubiera sido increíble Y como siempre... ¡Uf! Ese tiro es complicadísimo, eh El segundo tiro es súper, súper complicado Y si se hace el ace, que se la acaba de hacer Uruguayo de momento, eres mi favorito En los comentarios, decidme cuál es vuestro clip favorito Con el MP9 en una forzada, se ve ¡Wow! ¡Wow! Con una SG Que como sabéis, el recoil es extremadamente complicado, eh Muy complicado el recoil de la SG Si el de la AK, por ejemplo, es... No, no te creo ¡Qué bueno! Se ha hecho un colátero con la Deagle ¿Cómo ha calculado las balas? Él lo sabía perfectamente Se carga el tercero Y se carga el cuarto con ese One Atención Está ahora mismo en la zona de cielo A ver... No, 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 no Vamos a verlo repetido Vamos a verlo repetido este clip ¿Y el segundo? ¿Alguien me puede explicar ese clip? ¿Al que estaba busteando? No, es que... O sea, ese clip no tiene... ¿Por qué no me has enviado los rayos X? O sea, o la cámara del enemigo Por favor, atención Se ha hecho un COVID-doble Y con la P90 ¡Uuuh! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero bueno Muy bien, GameSclap Que a mí me han dicho que GameSclap Para subir de nivel va por el KDA Yo pienso que eso es horrible La gente debe campear un huevo Debe ir a por las frags solo Cuando vaya a Argentina Que como dije Tengo intención de ir un mes allí Quiero ver hasta qué nivel subo de GameSclap A ver... Vale... Le están diciendo con Héctor y Ivy Ahí tiene el decor Ahí se ha hecho a todos Maravilloso Es que aún sigo flipando con el del colateral, eh Vale, el DCT ya se lo han hecho Que se han coleado Tiene uno en piscina Le he oído recargar Creía que se había hecho un colateral Creía que se había hecho un colateral Digo, tampoco me lo creo Vale, se caga el de Forley Sertando el de Sight Vale, aquí cambia bien a la FP Bien hecho ¿Está metiendo todo flick o es mi impresión? ¡Está metiendo todo flick el Notas! ¡Me apúntale directamente! Aquí tenemos el fob de la muerte De Rusean Yo ahí tiraría la flash Se ha hecho un colateral a la puta USP Hoy es el día de los colaterals Al menos no veo triples Que con eso me apaño Salta y se lo hace A ver dónde está Vale Se falta uno No, se ha hecho el 4K Vale, salta Ah, que se va a hacer a todos Me parece que ha visto uno en Slope, ¿no? En Rampa Está haciendo a todos a puto Nicolás Nicolás no Hostias A ver A ver Nicolás ¿Ese último tiro? No te vas a sacar un clip así En tu vida Si es un Echo se debe estar reventadito Oh Digo, se va a hacer a todos a... Que es complicado, ¿eh? Se ha hecho un colateral por cierto USP Hoy es el día de los colaterals Hostia, ese clip de antes, loco Yo digo, el último El... Se va Todos los anteriores han sido normales Pero... No, 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 no Se ha hecho una triple Es que aquí Se para el clip Que eso yo creo que... A ver Aquí se para el clip, ¿vale? Y se hace una triple, tío Antes lo digo Y antes pasa las triples Ay, pasó Ahora solo falta que otra triple Venga, va Esta zona para el AWP, por cierto Es buenísima Esta zona donde están cubriendo aquí Como veis Si tienen la puntería de puta madre ¿Cuál es vuestro clip favorito, tío? Yo me he quedado rayadísimo Entre el de Nicolás Entre... Oh, tío No sé, no sé, no sé Decidlo en los comentarios Pero lo importante Si queréis que esta serie siga Depende de vosotros Enviad Vuestros mejores clips al canal Y reventad el botón de like Si queréis que haya La semana que viene Un nuevo capítulo Bueno, chicos Muchísimas, muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que hayáis disfrutado un montón Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!